1, 2, 3, 4 Y el alma olvida que las heridas de amor tienen cura con otro amor Basta ya de lamentaciones Basta ya de contradicciones Y adelante mientras aguante la ilusión Abre la ventana por la mañana y deja que entre el sol Basta ya Sigue mi consejo No es verdad Que te sientas viejo Vamos a pintar en los muros de Madrid Que el futuro va a pasar por aquí Basta ya de cruzar los cables Basta ya de buscar culpables No se vive más que una vez Anímate Ven a la ver, ven a que hay luna llena y déjate querer Es mejor Que seguir callando La emoción De morir matando Date prisa, ven No hay tiempo que perder Nos espera en la estación Nuestro tren La pasión Es como el teatro Dos y dos Nunca suman cuatro Vamos a pintar los muros de Madrid Que el futuro está pasando Que el futuro está pasando Que el futuro está pasando Por aquí ¡Sí!